Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el destrador fue como una luz, canchos brillantes salían de sus manos Y el destrador fue como una luz y allí estaba escondido su poder Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Y el destrador fue como una luz, canchos brillantes salían de sus manos Y el destrador fue como una luz y allí estaba escondido su poder ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bien como Jehová! ¡Aleluya! ¡Bien, bien, bien como Jehová! Que con su poder del mar avión Bien, bien, bien como Jehová Que con su poder del mar avión Oirán las naciones los felicitos Temblarán cuando vean sus roditos Su pueblo alabará y toda gloria verá Y dirán bien, bien, bien como Jehová Su pueblo alabará y toda gloria verá Y dirán bien, bien, bien como Jehová ¿Quién, bien, bien como Jehová? Que con su poder del mar avión ¿Quién, bien, bien como Jehová? Que con su poder del mar avión Oirán las naciones los felicitos Temblarán cuando vean sus roditos Su pueblo alabará y toda gloria verá Y dirán bien, bien, bien como Jehová Su pueblo alabará y toda gloria verá Y dirán bien, bien, bien como Jehová ¡Aleluya! 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 Cuando vean sus prodigios, su pueblo alabará y con la gloria le dará. Y dirán quién, 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 como Jehová, su pueblo alabará. Ajenézare, 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 ya llegó Jesús. La noticia que inundó el lugar de felicidad, los enfermos que necesitaban de empezar el tronco. Y en aquel lugar lograrán las manos, los rejones de tu amor. Déjame tocar tu manzón, Jesús. Déjame tocar tu manzón, déjame tocar tu manzón, Jesús. ¡Ajenézare, ajenézare, ajenézare, ya llegó Jesús! ¡Aleluya! La noticia que inundó el lugar de felicidad. Los enfermos que necesitaban de empezar el tronco. ¡Aleluya! ¡Aleluya! La noticia que inundó el lugar de felicidad, los enfermos que necesitaban de empezar el tronco. ¡Aleluya! La noticia que inundó el lugar de felicidad, los enfermos que necesitaban de empezar el tronco. La noticia que inundó el lugar de felicidad, los enfermos que necesitaban de empezar el tronco. Los enfermos que precisaban de El pezón, el pezón, el pezón Y en aquel lugar sobraron los papitos Aleluya Déjame tocar tu vaso, Jesús Déjame tocar tu vaso Déjame tocar tu vaso, Jesús Y al instante sanaré Aleluya Déjame tocar tu vaso, Jesús Déjame tocar tu vaso, Jesús Déjame tocar tu vaso, Jesús Y al instante sanaré No hay fuerte como fío ¡Ey, da, 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 da Retrociendo el enemigo en esta tarde ¡Ey, da, 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 da No hay fuerte, yo no conozco Morón de guerra, morón, de guerra, morón, de guerra y de libertad Morón de guerra, morón, de guerra, morón, de guerra y de libertad No hay fuerte como Jehová, no hay fuerte, yo no conozco No hay fuerte como Jehová, no hay fuerte, yo no conozco Morón de guerra, morón, de guerra, morón, de guerra y de libertad Morón de guerra, morón, de guerra, morón, de guerra y de libertad ¡Aleluya!